Después de los sismos ocurridos el lunes 22 de julio en la zona sur del país, los vecinos de Punta Burica en el sector panameño reportaron un pequeño tsunami. Enoch García, vecino de la zona, grabó un video que fue enviado a Silvia Chacón, quien es la coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional. De acuerdo con la experta, los habitantes filmaron lo que llaman de forma correcta tsunami, recordando que estos eventos no tienen que ser enormes para ser dañinos. Corrientes como las que se ven en el video pueden resultar peligrosas para bañistas y embarcaciones. Por lo tanto, después de percibir un sismo fuerte como el del lunes pasado, en el que caigan objetos y que sea difícil caminar, las personas deben alejarse del mar lo más pronto posible y buscar zonas seguras a por lo menos 5 metros sobre el nivel del mar o un kilómetro tierra adentro. El pasado lunes 22 de julio, después del pequeño enjambre sísmico que tuvo lugar cerca de Punta Burica, nos reporta que sucedió un pequeño tsunami. Este tsunami no fue causado por el movimiento sísmico directamente, sino por un pequeño derrumbe submarino que a su vez causó esta perturbación de la superficie del mar originando el pequeño tsunami. Esto resulta muy interesante de observar y además resulta una llamada de atención para recordar que los sismos, aunque no sean tan grandes, pueden causar un tsunami y tenemos que estar atentos a las señales naturales y alejarnos del agua lo más pronto posible. A lo largo de la historia, en la zona sur del país, se generaron al menos tres tsunamis. En 1854, un sismo causó un evento que destruyó la villa de Golfo Dulce, cerca de donde se ubica actualmente Puerto Jiménez. En 1941, un sismo provocó un tsunami desde Parrita hasta el Golfo Dulce. Después del sismo del Sábado Santo en 1983, varios habitantes de Osa reportaron inundaciones en potreros. Según la experta, el próximo tsunami en Costa Rica podría suceder en cualquier momento o lugar de nuestras costas. Y bajo esa premisa es que 11 comunidades del país trabajan en colaboración con el CINAMOT-1 y la Comisión Nacional de Emergencias para obtener el reconocimiento Tsunami Ready, cuyo objetivo es contar con las herramientas necesarias para enfrentar un tsunami en cualquier instante. El CINAMOT-1